El enloquecido día atravesándonos En busca de algo nuevo voy y siento estar al revés De todo eso y voy levantando Vuelo alto y al espacio Llegó ¡Salud! Ciudad Trelew, todo el año más para vivir ¡Suscríbete al canal! Me lo siento, Charlie Murphy, estoy teniendo mucho divertido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La cocina de Vuelvo es frescura, es pasión, es transmitirle a la gente lo que yo siento como cocinero La creatividad, la pasión, el amor que le pongo a la cocina demostrado en los platos y que yo lo disfruto Ahora lo van a ver ¿Qué tal? Hola Sin Cocinas Soy Lucas Chávez, el cocinero de Vuelvo Bueno, en el programa de hoy le queremos contar un poco a la gente Si bien Vuelvo es un lugar que ya tiene su prestigio instalado en la zona Es conocido Hace poco hubo un cambio, tenemos unos nuevos dueños Y la idea de que vamos a contarles un poco del plato de hoy Es apuntar un poco a la nueva carta que presentamos Y contarles cómo se hace un plato que elegimos hoy Vamos a hacer un plato de cerdo, que es muy colorido, tiene muchas vegetales Y si bien nuestra carta está orientada a un público, nos defendemos bastante con el público femenino Así que elegimos un plato lindo, que sea vistoso, que tenga lindos colores Para contarles y que vean un poco de nuestro arte Para que nos conozcan un poquito más El plato que vamos a hacer es un plato que está en la carta como cerdito frutal Vamos a usar unos cortes de cerdo de bondiola, un corte de cerdo El cerdo es una carne magra, es una carne linda y tiene poca grasa Entonces está muy utilizada Entonces para ir para un plato es lindo utilizar una carne que no tenga tanta grasa para cocinar El plato básicamente cuenta con una parte de carne, unos vegetales Y tiene un flancito de batata, que ya por cuestiones de tiempo ya lo tenemos hecho Pero le vamos a pasar a mostrar cómo se hace el plato Así que si me acompañan les voy a mostrar un poco de lo que hacemos Bueno, para empezar el plato vamos a utilizar un poco de aceite de oliva con una sartén Es de frutos de la torre Bien caliente, eso es importante siempre, la sartén bien caliente Porque hace que le dé un buen sellado a la carne, que quede más linda Y no queremos una carne hervida, queremos una carne sellada, linda, que la cortes Y que sea jugosa la carne por dentro, que es donde se aprecia el mayor punto de la carne para poder comerla Sartén, fuego, bien caliente, comenzamos a dorar la carne Tenemos nuestro cerdito, tenemos acá nuestra carne sellándose Se vaya cocinando de a poco, un fuego bajito, pero tampoco lo queremos quemar Y vamos a cocinar los vegetales, que es una de las guarniciones que tiene nuestro plato También, siempre sartén bien caliente Es importante siempre que la sartén esté bien caliente antes de agregar el aceite Porque no queremos que el aceite caliente tiene una reacción química que hace mal Entonces es más lindo, la sartén bien caliente siempre es más importante Y después agregar aceite, después agregar nuestro vegetal o nuestra guarnición Y nunca cometer el error de sartén, aceite y después llevar al fuego Entonces, sartén, caliente, agregamos el aceite, vamos a ir sellando nuestra guarnición Tenemos acá varios vegetales, tenemos unos champiñones, algunas cuñalitas de verduras Las frutas y verduras son de super fruta Tenemos varias verduritas acá, tenemos cebolla, tenemos algunos ajíes, tenemos zanahoria, zapallo, algunas perlas de zucchini Todo importante, mucho color y para darle nuestra característica al plato que queremos hacer, ¿no? Entonces, al saltear, sartén, el fuego bien caliente siempre es importante Justamente eso, para que no sea una verdura hervida y lo que queremos resaltar es lo crujiente de las verduras Entonces, salteamos un poquito, siempre que se cocine primero el vegetal Sarteñando un poquito, no más de 3 minutos porque arruinaríamos las características de los vegetales Eso es importante en un salteado Y recién pasaríamos a ponerle un poco de pimienta y un poquito de sal No se lo agregamos antes a la sal porque esto deshidrataría los vegetales Se cocina un cachito, le agregamos una vueltita de azúcar Como para resaltar el brillo de los mismos vegetales Y reservamos ahí Acá tenemos nuestra carne Que a la cual tampoco le puse sal, tampoco le puse pimienta Hasta que no lo dé vuelta, por la misma razón Lo damos vuelta Ya tiene un lindo color dorado la carne Eso está cocinando bien Está propio de los propios azúcares de la carne Vamos a contar un poquito de lo que pasa en una cocción así Método de cocción sellado Es importante para mantener los propios jugos de la carne No queremos una carne seca justamente con un corte de cerdo Que es una carne que se deshidrata fácil Entonces es importante sellarla bien para mantener los jugos de la carne Y que sea una carne más linda Entonces, la carne se dora porque tiene sus propios azúcares Entonces, ¿qué pasa cuando quemamos azúcar y hacemos un caramelo? Se cambia de color, toma un color amarronado, pardo Lo mismo sucede con la carne Cuando vamos a agarrar la carne sin necesaria de agregar azúcar Se torna de otro color Agarra un color oscuro, marrón, pardo, dorado Que es lo que a la gente le gusta Eso es lo crocante Con el mismo azúcar de los alimentos Ya tiene lo más importante Recién ahora le agregamos un poquito de pimienta Un poquito de sal Y les paso a contar la otra guarnición de nuestro plato Acá tenemos un flancito de batata Hacemos un proceso típico de flan Huevos, leche, mezclamos Nuestra batata hervida Molde, horno Y ya tenemos nuestro flancito Algo simple Pero como estamos utilizando una carne de cerdo Siempre va lindo una guarnición agridulce Algo dulce, en nuestro caso Nuestra batata con un flancito dulce Lo ponemos a gratinar un poquito Yo acá tengo un fuego La pongo que se vaya cocinando despacito Como ya está cocido Solamente es darle un poco de temperatura Y que se dure un cachito Vamos a contar algo más Para agregar al plato Acá yo tengo unas semillas de sésamo Vamos a usarlas para decorar Y vamos a poner una sartén Siempre que se utilice algunas semillas Es lindo saltear las semillas Un poquito darle una especie de tostado Porque realza el sabor de todo lo que sean semillas Frutos secos Entonces se siente más el aroma Al momento de utilizarlo Un poquito de sartén Ahí Damos un poquito de fuego Sin nada Sin aceite Sin manteca Nada Lo dejamos un cachito Que se toste un poquito Nos va a servir de guarnición Para nuestro plato Y se va a sentir el aroma Cuando el público lo vaya a comer Entonces ahí empieza a saltar un poquito Típico de la semilla Tostamos un poquito Y ya se nota ahí en el sésamo blanco Que ya se está dorando un poquito El aroma que tira es increíble Cualquier semilla que sea tostada Te tira sus aromas característicos Ahí Ya está Nos va a servir Para nuestro plato después Darle una terminación final La carne Ya está dorada de ambos lados Ya está casi a punto de salir Tenemos nuestro flancito de batata dorándose Ya tenemos ahí nuestra carne marchando Tenemos nuestra guarnición número uno De los vegetales Ya está cocida Nuestra otra guarnición del flancito dorándose Nuestras semillas para decorar Así que bueno Mientras la carne se cocina Utiliza el tiempo que tiene que azar Vamos a una tanda publicitaria Y a la vuelta les cuento Cómo armamos nuestro plato Se vienen las picadas de verano En La Tasca Restaurante Promo picadita de frutos de mar cervecera A tan solo 250 pesos Ah, el café Te lo ofrecemos sin costo Sí, créelo La Tasca Restaurante La innovación constante a tu paladar 9 de julio 461 Reservas al 4690420 Ponfilio Helados El Padrino Rotisería Comida por kilo Ensaladas Carnes Pastas Pescados Platos elaborados Todo al peso Y con la calidad de siempre Además hamburguesas Lomos Milanesas Y una gran variedad en pizzas El Padrino Rotisería Marcos Azar Casi Roque Sáenz Peña Delivery 28420 8557 8557 8557 9557 9559 21587 218 2160 FM De 22 25 21 28 28 30 Buenas Cepas Vinoteca Un espacio agradable Donde la experiencia de comprar Se transforma en un hábito con estilo El estilo de Buenas Cepas Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo bloque Seguimos acá en Bolebu, en la cocina Mostrando un poco de nuestro arte Les paso a contar un poquito, digamos, de lo que es la cocina Yo soy un chico joven, tengo 23 años Me apasiona mucho la cocina Por ahí mucha gente me pregunta, se sorprende ¿Cómo me dicen que siendo tan joven estoy a cargo de una cocina? Empecé muy joven en la cocina Y es algo que me apasiona y no me quiero quedar quieto Es algo que todo el tiempo la cocina va avanzando Los tiempos van cambiando Y si te quedas quieto, se te bajan por arriba Entonces hay que tratar de mejorar Seguir creciendo, seguir estudiando Seguir leyendo y obviamente Cocinando, ¿no? Bueno, vamos a contarle un poquito de nuestro Enflatado, nuestro Plato de cerdito frutal Elegimos un plato amplio Tenemos nuestra carne Montamos acá una de las partes Tenemos nuestra otra guarnición Un nuevo flancito de batata Ya está dorado Ya está lindo, caliente Lo montamos también ahí Como para darle otro gusto más a la carne Ya lo retiramos de acá Montamos nuestra otra parte de la carne Y acá en esta otra parte Tengo una salsita Frutos rojos Que lo traemos de la cordillera Estos frutos rojos Es parte también de un nuevo cambio Que estamos proponiendo nosotros en nuestra carta Utilizar cosas de acá de la zona Tenemos platos de pescado Que también lo traemos de la cordillera Como salmón rosado Langostinos de acá Del puerto Chubut Y los frutos rojos Que lo estamos trayendo de Bariloche Que también lo utilizamos Tanto como para los postres Que para los platos de la carta Que nada, si lo tenemos acá nomás ¿Cómo van a utilizarlo? Una temperatura para que salga todo al servicio Siempre bien Y lo abramos Ponemos las guarniciones acá Dándole un poco de color ¿Ven cómo pueden ver? Tenemos varios colores Varios vegetales Varias texturas Y es un vegetal que Nada Está bien Está lindo Cocido Apto para comer Y no es un vegetal Que está pálido Desabrido Caído Porque no lo pasamos de cocción Lo cocinamos bien en su tiempo Está en el punto justo Ponemos ahí una guarnición Un poquito para darle color Al plato Acá tengo los frutos rojos Ya Que es nada Tenemos un fruto rojo Un poquito de azúcar Como para darle Una textura Media jerificante No más Ahí tenemos Unas moras Tenemos Otros frutitos Como les decía antes El cerdo va muy bien Con algún plato dulce O agridulce En este caso Con unos frutos rojos Y nuestro flancito De batata Como para darle Otra decoración al plato Tenemos acá Unos brotecitos Que es parte De lo que estamos También intentando cambiar En nuestra nueva carta Probar sabores nuevos Probar nuevos Productos Entonces Estos son unos brotes Que nos ha acercado A un nuevo productor Como para que probemos Y nada Son súper lindos Unos brotecitos de arvejas Decoran el plato Y quedan muy bien Acá tengo Las semillas de sésamo Apenas Una vueltita De semillas de sésamo Como para que se sienta El sabor que tiene Y como les dije antes El aroma que tiene Y este sería Uno de los platos principales Que tenemos Acá en la carta De Goulebou Bueno Acá tenemos ya Nuestro platito finalizado Acompañamos con Un rico pancito Y bueno Mientras yo me quedo acá Ordenando la mesa Dándole un poquito De limpieza Vamos a ver Que nos sugiere Buena cepa Para acompañar Y marear Nuestro platito de cerdo Bueno Ahora vamos a continuar Con nuestro segundo plato Si bien es Algo sencillo Que nos caracteriza A nosotros No es por Digamos Hacernos los únicos Pero Creo que somos Los únicos Que lo tenemos acá Algo tan simple Como un wrap Que se utiliza Como una entrada Un plato principal Para comer a la media tarde Para la noche Algo sencillo Fácil Y que a la gente Les gusta mucho Y nuestros clientes Lo vienen a pedir seguido El plato Básicamente Consta de una masa Que la tenemos acá Por cuestiones de tiempo La tenemos hecha Y vamos a contarle Un poquito del plato Acá nosotros tenemos Una juliana de vegetales Zanahoria Berejenas Unos zucchinis Borroncito verde Y un poco de cebolla Esa es una de las guarniciones Que tiene Y en este caso Lo vamos a hacer De langostinos Tengo unos langostinos pelados Ya Y les voy a contar Un poquito De la limpieza De langostino Si bien el langostino Es un producto Muy básico Muy fácil de conseguir Tenemos acá cerca El puerto Podemos conseguirlos Y un error muy grande Que comete la gente Es la limpieza Y por no conocerla Y el método de cocción Entonces Para limpiar el langostino Necesitamos Retiramos la cabeza Sacamos acá un poquito Las patitas Limpiamos la cáscara Y esto es A lo que quería apuntar Langostino acá Como pueden ver En el lomo del langostino Tiene esta parte verde Que es la gente Confunde normalmente Con decir Es la tripa Es la parte sucia Y es un error grave Esta parte de acá Es el coral del langostino Al cocinar el langostino Y estar en contacto Con calor Esto Cambia de temperatura Y Es la parte más rica La parte con más nutrientes La parte más sabrosa Que tiene el langostino Es el famoso coral Del langostino Que se torna rosado Luego de la cocción Abajo de eso Está La tripa del langostino Entonces simplemente Escorralo un poquito Y sacamos Esto La parte sucia La parte que no se come La parte fea Del langostino Y tenemos nuestro langostino Entero en el lomo Nuestro coral Y eso Está bueno A un cliente Que le gusta Comer el langostino Entonces el plato Tan simple Sartén caliente Nuevamente Fuego Bien fuerte otra vez Porque vamos a saltear Entonces Sartén bien caliente Un poquito de aceite de oliva Y cocinamos Nuestro langostino Otro de los errores graves Que comete la gente Retiro esto un cachito acá De los errores graves Que comete la gente Con el langostino Es una carne tan fina Tan delicada Y lo feo Que comete la gente Es cocinar los demás Cocinar de más el langostino Y arruinamos La característica principal De que los mariscos Un fruto de mar Algo tan rico Como nos trae el mar Pasarlo de cocción Y dar una carne seca Desabrida Sacarle todas las propiedades Que tiene Entonces Sartén bien caliente Ponemos nuestros langostinos La cocción correcta De un langostino No es más ni menos Que 3 minutos Vuelta y vuelta Eso sería eso Pasando de cocción El langostino así Sería un error gravísimo Para el pobre langostino Que murió en vano Digamos Entonces Langostino Sartén Que se vaya dorando Dora un poquito Lo damos vuelta 3 minutos Sería la cocción En este caso No lo vamos a dejar 3 minutos Porque vamos a agregar Los vegetales Lo vamos a saltear Y otra vez Estaríamos quitándole el tiempo Y pasando nuestro langostino A la cocción Entonces Sartén Se doran un poquito Damos vuelta Se doran otro cachito Del otro lado Ahí simple Agregamos nuestra juliana De vegetales Para saltear vegetales Siempre que hagamos Algún plato Al estilo Con el wok Algún salteado Siempre que usamos vegetales Respetar el orden De dureza De los vegetales No todos los vegetales Son iguales Y no todos Tenen la misma dureza Entonces Es importante Respetar el orden Y ir agregando En nuestro caso En nuestro plato Lo más duro Por así decirlo Sería nuestra zanahoria Entonces Primero la zanahoria Sartén 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 Agregamos nuestros morrones Sartén Sartén Es mínima la diferencia Pero es importante La zanahoria obviamente Va a estar más dura Ya tiene ahí unos segundos Más de ventaja En cuanto a los demás vegetales Y sacamos nuestro plato Con todos los vegetales Crujientes Al mismo tiempo Agregamos zucchini Berenjena Al mismo tiempo No hay mucha diferencia De texturas Se cocina Y por último Cebolla Agregamos la cebolla Sartén Sartén Utilizamos la pinza Para lo que no están Más cancheros Mezclamos ahí Un poquito Y nuevamente Vuelvo a hacer enfoque A la utilización De la sal Siempre al final Los langostinos Ya están cocidos Los vegetales Ya agarraron la textura, algo crocante sal como para darle sabor y resaltarlo el gustito que tiene que tener, un poquito de pimienta y nada, eso sería super simple el relleno de nuestro wrap sarteníamos ahí ya tenemos un langostino lindo dorado, loco entero a ver si encuentro el otro tenemos super lindo estanterito, esto es lo que le quería mostrar del otro plato estantero, lomo, está cocido, cambiado de color se fue lo verde no queda feo, queda lindo y la parte más rica del langostino para el armado de nuestro plato tenemos nuestra masa ya explicamos antes como se hacía simplemente un poquito de queso mascarpone vamos acá, queso mascarpone lo untamos untamos un poquito de queso mascarpone para que cierre la masa le agarra un poco de humedad aporta un poquito de humedad un poco de sabor untamos con queso mascarpone y en este caso esta variedad de wrap lo usamos con hojas de rúcula siempre dándole un verde dándole un poco de color jugando un poco con las propiedades de los alimentos y nuestro relleno le damos los langostinos y nuestros vegetales nada, como verán super simple, super sencillo eso no quita la importancia que tiene ni los gustos que va a tener armamos un poquito ahí nuestro plato y lo enrollamos lo hacemos enrollar pero lijamos por cuestiones de estética retiramos el excedente y lo mandamos un poquito a brillar a dorar le damos una tonalidad de color nada lo mandamos en acá que se adore un cachito agarre un poquito de color super simple es otro plato de lo fuerte que tenemos acá en Bulebu es uno de los platos que sale a la mañana sale a la media tarde sale a la noche como entrada mientras tenemos ahí ya nuestro wrap preparado le estamos dando un poco de temperatura vamos a ver que nos sugiere bien sur mientras yo espero que esté listo nuestro plato bueno acá ya tenemos nuestro wrap preparado cuestión de sacarlo ya está bien caliente para que la comida le llegue caliente al cliente a la mesa simplemente cortamos al medio y ahí tenemos nuestros vegetales nuestras hojas nuestros langostinos por dentro me escapa uno acá y la presentación que le damos acá sobre una tablita un canastito nada dándole el composé digamos con nuestro local ¿no? como ya han podido ver nuestro local tiene ese estilo vanguardista un poco vintage ese estilo retro y la idea de nuestros platos también es jugar un poco con la decoración y presentarle al cliente un plato tan simple como les decía antes pero darle un poco de juego darle un poco de decoración para que quede lindo acá presentado ya tenemos nuestro segundo plato así que vamos a una tanda comercial y a la vuelta les cuento un postre que también nos caracteriza mucho en nuestro restaurante jamaica and spain we like how we were again i'm in the top chau ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Somos los profesionales en el arte del diseño e impresión. Creamos tus logos, marcas, afiches y productos, manteniendo el diseño y tecnología a la vanguardia de la producción local. Facturas, tarjetas, volantes y mucho más. Diseño. Dejamos siempre una buena impresión. Voy levantando un vuelo alto y al espacio llego. ¡Gracias por ver el video! 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 En este caso es un merengue suizo. Siempre se utiliza un porcentaje de claras, siempre el doble de azúcar. Por ejemplo, 100 de claras, el doble de azúcar. Y se lleva a baño maría, se bate, más o menos que alcance una temperatura 45-50 grados. Para comprobar la temperatura, nada, introducimos los dedos, tocamos, que el azúcar se haya disuelto. Simplemente eso. Así como está en caliente, bowl de la batidora, batidora, agua a revolver, máxima potencia, hasta que tocamos el bowl y vemos que ya está frío. Así como está, está listo nuestro merengue, pero le falta la cocción para poder pauterizar las yemas, las claras que utilizamos en nuestro merengue. Entonces, este merengue, nosotros ya lo tenemos acá en una manga. Simplemente utilizamos acá, hacemos unos aritos o unos disquitos con el merengue que ya realizamos antes. Algo importante en el merengue, como pueden ver acá, no se cae. Eso es algo importante, que cuando está batiendo, sacamos el puño y tiene que quedar un copo que no se caiga. Tiene que quedar bien firme y ahí ya estaría nuestro merengue. Hacemos unos disquitos, vamos a mostrar un poquito. Mandamos al horno a cocinar, más o menos 3 horitas a una temperatura baja. Volvemos de vuelta acá, nosotros ya tenemos nuestros disquitos listos, cocidos, para ensamblar nuestro postre. Vamos a utilizar este platito, que también va de la mano de nuestro local. Entonces, el plato consta de dos disquitos de merengue, una crema chantilly, frutos rojos, que tenemos acá un culis de frutos rojos, que es nada más que los frutos que pueden ver acá, que también traemos de la cordillera. Un poquito de azúcar y a reducir. Para ensamblar nuestro postre, un poco de crema en la base, presentamos un arito, un poco de crema. Un poco de frutos, queda muy bueno. En el medio. Otro poquito de crema. Otro arito. Súper simple, súper fácil. Otro poquito acá. Y la tercera capita. Le damos un poco más de crema. Unos frutitos por arriba. Le damos ahí un poco de los costados, para darle un poquito de color. Para que acompañe también a la presentación de nuestro plato. Una hojita, un verde, alguna mentita, como para decorarlo. Un poquito de azúcar impalpable. Por alrededor. Un poquito por encima. Y eso sería básicamente el pavloa de buleú. Plato simple, que caracteriza y sale buenísimo, y la gente lo pide mucho. En busca de algo nuevo, voy y siento estar al revés. Bueno, esta fue nuestra propuesta para 100 cocinas, de la cocina de buleú. Así que los esperamos acá en San Martín 412, todos los días, para disfrutar estos platos y muchos platos más. Gracias. Llegó.